El caballo no puede perder la flor que le daño Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta El caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no lo ve de si a freno ni lo para un pas ardienta Yo soy el andarieto, pues que le voy a hacer No más porque me gusta tener nuevo querer La vida la he pasado, no más aquí y allá No pienso componerme, yo quiero ir más allá Me vine de Chicago, llegué hasta Tennessee Ahí una ojos azules, se enamoró de mí Le dejé un recuerdito y de pintada me fui Llegué hasta California con lana y maletín Más pronto una morena, chicana como yo Sin saber ni quién era De mí se enamoró, del carro que traía La llave me la dio y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me la he pasado, haciendo todo igual No más porque de plano no quiero trabajar Ya anduve todo el mundo, México y Nueva York Y sigo de andariego, adivinen dónde estoy No más porque de plano no quiero trabajar No más porque de plano no quiero trabajar